Hola, mi nombre es Alejandra y soy de Venezuela. Me gusta Hola porque aquí todos hablan inglés, incluso las personas latinas. Te encuentras muchos amigos de otros países y aprendes muchas culturas distintas. Me gusta Miami porque el clima es fabuloso, es caluroso y tienes las playas bien cerca. Bienvenidos a Hola.